¡No podrás huir de mí! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Corre! ¡Ahí viene, tonto! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Muy bien! ¡Tengo mucho miedo! ¡Auxilio, por favor! ¡Oye, ayúdame! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Dinero para todos! ¡Oh! ¿Qué hace esta preciosura aquí? ¡Presta para la orquesta! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Esto está muy pesado! ¡Es mucho dinero! ¡Oye! ¡Oh! ¡Creo que tengo que correr! ¡Vamos! ¡No! ¡Es la policía! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Ay, tengo una idea! ¡Un cohete marca ACME! ¡Esa bola! ¡Buckle up, baby! ¡Are you kidding me?! ¡Esa bola es mía! ¡Es mía! ¡Aquí voy! ¡Huyeme! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme! ¿Qué debo cortar? ¿Me puedes decir que debo cortar? ¿Será el verde? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un diablo! ¡Vamos! ¡Necesitamos salir de aquí! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Sí, muy bien! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Nos volvimos a quedar! ¡Ja, ja, ja! ¡No me detenerás! ¡No! ¡No me detenerás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡No! ¡Voy para atrás! ¡No! ¡No quiero ir! ¡Ah! ¡Te voy a matar, idiota! ¡Oye! ¡No! ¿Qué te crees? ¡Hola! ¡Te voy a sacar! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Ya va a salir! ¡Esto sí pesa! ¡Dios! ¡Oh! ¡Una linda calavera! ¡Sí! ¡Vamos, maldito! ¡Detente! ¡Ah! ¡El dinero es mío! ¡Y me lo llevo! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡No vas a salir! ¡Aquí te vas a quedar conmigo! ¡Oye! ¡Ahora te quedarás! ¡Uh! ¡Oh, no! ¡Tienen marquilla de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está matando! ¡Ah! 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 ¡Aah! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.